José Luis Aguilar 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 Y valiente con quien fuera Por mi vida déjeme De blanco se vistió Y a nuestros hijos si vive La juventud es hermosa Amo los caminos sin cruz en voz Si por ello os llevo a ti De luz en luz De luz para tu lado Amarte de un solo carro Pero más te amo a ti Te amo a ti La calle es mi escuela Es mi habitación Dame una sonrisa Dame un poco de amor Vale mucho más que una moneda o dos Dame tu sueño Querido, querido de amor Ábreme las puertas de tu corazón Te amo a ti Con el mariachi, lluvia de estrellas El señor El señor José Luis Aguilar El pintor musical de Querétaro Hoy que cumples un año más de historia Cuántas cosas vienen a mi memoria Bellos recuerdos de ilustres personajes Que nunca se rindieron Por darte la victoria Abre esas palmitas y ese ánimo Era su esposo el corregidor Domínguez Quien bajo llave le escondió en su habitación Al descubierto estaban los conspiradores Y ella prontamente avisó la situación Y era todo por estar siempre contigo Hasta el último final de tu camino Es tu año en mi vida Tu forma de pensar Mis días son vacíos Hoy no estás Día y noche Día y noche Día y no sé Y pensadir Estás atando a ti Mi vida por completo No lo puedo negar Soy feliz cuando estás Me mata la ansiedad Cuando me das Si me permites Y voy a hacerlo por los dos Aunque el inculpable Solamente sea yo Sé que no alcanzo a pagar Tu gran amor Pero la pena de perderte Es tu amor Y sé que no Ford Como ayer Más creciendo Más creciendo Más creciendo El pintor musical de Querétaro Claro que el público manda maestro Como Juan Gabriel ¿Por qué otras si yo canto reviento? Muchas gracias, muy amables, muy gentiles Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Dios que les bendiga Y que pasen buenas noches